cómo está de familia qué tal todo bueno 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 no me quiero enrollar mucho en este vídeo vale porque va a ser como una presentación supongo que todo el mundo sabe el señor galindo alias mi primo hermano su madre es hermana de mi madre era ha fallecido vale lo conté en un directo ayer que podéis ir a verlo más en profundidad y bueno lo comunico básicamente porque como en el canal había mucho muchos vídeos muchas risas y mucho humor mucha gente me preguntaba que cuando volvía el señor galindo y entonces claro digo yo no puedo seguir aquí de aquí un mes que la gente me pregunte por el señor galindo y que haya fallecido como ha sucedido bueno en fin simplemente deciros que subió algún vídeo en instagram y hay un montón de comentarios cientos de comentarios preciosos hacia mi primo que bueno que la familia pues está muy tocada sobre todo su madre mi tía no porque al final han sido dos años muy duros en dos años se perdió a mi madre en menos de dos años a mi tío que era el padre del señor galindo y a carlos no que era mi primo no simplemente quiero dejaros aquí un recopilatorio con todos los vídeos que hicimos con todas las risas que intentemos sacar con nuestras investigaciones paranormales con nuestros vídeos de humor con estas locuras que se nos ocurrían junto con axel también y decir que era una persona increíble que era una persona que era todo corazón todo bondad que todo el mundo lo quería en el pueblo tenéis que haber visto el entierro ha sido precioso una misa preciosa con todo el pueblo arropando a mi familia a mí y sobre todo despidiendo a carlos carlitos como le llamamos todos y vosotros señor galindo y nada decirle que esté donde esté que me he quedado con la espina de haber seguido haciendo cosas de haber seguido que de haber seguido creando contenido al final eran 41 años con muchas ideas muchos proyectos y muchas locuras yo para seguir con mi primo intentando hacer reír la gente a él le encantaba venir a grabar su madre disfrutaba muchísimo cuando estaba conmigo y merendábamos y nos reíamos y grabamos nuestras locuras y la verdad que se va a echar mucho de menos porque lo queríamos mucho no toda la familia en fin no me voy a enrollar más simplemente voy a pedir que dejéis un montón de comentarios por favor porque esto lo va a leer toda la familia sus hermanos su madre mi padre mis hermanos los primos los la familia de chile todo el mundo espero que este vídeo me da igual las visitas que tenga pero me encantaría que tuvieran muchos cientos de comentarios vale os quiero y os dejo al señor galindo y esto va a ser historia porque esto sí que no va a morir nunca estos vídeos y estas risas que intentemos que que os echaréis en su día nos quiero familia buenas nos encontramos en las puertas de focus y donde el propietario está muy asustado y nos han llamado para que pasemos aquí toda la noche nos vamos a encerrar y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí para normal una pareja de exculturistas retirados y reconvertidos a investigadores de lo paranormal recorren gimnasios por todo el mundo en busca del misterio y el bombeo mister y busque muy buenas soy batracio muchas gracias por venir me busque explica me va a tracción que lo que sucede aquí hace un par de meses que hemos abierto yo la verdad que no sé qué es lo que está pasando pasan cosas muy extrañas para normal la verdad que no entiendo nada la placa que si se levantan sola los bancos es es una locura la gente dejó de venir porque pasan miedos ya no sé qué hacer lo estoy arruinando pero aquí ha fallecido alguien recientemente hace poco ahora que lo dices si hace hace dos meses cuando abrimos hicimos una clase de jambi para obesos y un par de ellos les reventó la patata pues eso es porque aquí hay alguien seguro que se ha quedado aquí uno beso y no se quiere ir de aquí lo digo yo tendría todo el sentido del mundo porque en las máquinas pendedoras cada menos reponemos y sólo faltan las galletas de chocolate de chocolate ya te digo yo que por aquí está por aquí seguro seguro cierre me aquí mi socia está abajo en la cordoneta hemos puesto todo esto lleno de cámaras que lo está controlando y hoy mi cámara nos vamos a quedar aquí mañana usted por la mañana viene y vamos a ver qué está pasando aquí que se cuece en este gimnasio vale buena suerte y que Dios te acompense hola ok ya estoy conectada las cámaras las tengo todas conectadas estoy chackeando vale me quedo ya encerra vale ya que un rato sabremos si hay misterio o no damos por iniciar la investigación el dueño ya ha salido y vamos a empezar aquí el jaleo bueno antes de iniciar la investigación me tengo que preparar aquí el potingue oxitocina y movidas porque esto me altera la percepción del tiempo aquí hay que moverlo bien y esto es tomar menos y empezar a ver cosas a ver si encontramos una buena psicofonia pero por ahora está tranquilo todo empieza el calor este espiritual sí 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 vamos a bombear un poco 17 al recurso mitch deja de hacer pesas y vamos a hacer lo que estamos haciendo porque vamos estoy esperando hay que provocarles hay que provocarles ese hombre está asustado y este negocio no se va a ir a pique por mis santos cojones hola ok estoy aquí chackeando las cámaras las tengo todas preparadas muchachos venga los estoy esperando muy revolucionado de taurina cafeína oxitocina el press muerto banca vamos necesito más más sensorial no estoy sintiendo nada está todo muy tranquilo por ahora vamos manifestaros muchachos me escucháis que veo que el ordenador no responde o no lo oigo esto no está funcionando no noto melchon que hay que dejar esto porque ha entrado un virus muy raro activo fase 2 esto no me voy a tirar el cebo os acordáis en 13 fantasmas que tiraba la sangre y los bichos se veían no con la gafilla esa o vamos a utilizar el cebo vale vamos a ir dejando chucherías por cada máquina y se supone que el fantasma tiene que aparecer ya porque los poderes míos hoy como que no están no están si no está yendo de las manos y ahora el ordenador no me carta nada así que ha entrado un virus que no sé que no lo pone ni arreglar vámonos y ya tenemos la información que tenemos con eso ya nos basta no ir más lejos porque esto es muy macabro no 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 ni sensorial ni nada no aparecen los polvos estos y las chucherías me han dejado la tripa bueno muchachos esto hay que dejarlo porque se nos está yendo de las manos y yo quiero dormir mi casa bien porque esto es muy macabro y no me gusta nada ya tenemos la información que tenemos ya es suficiente no no hay que ir tan lejos si no pasarán cosas malas pues dejamos la investigación por hoy porque ya no me gusta nada aquí hace mucho frío y esto es muy temeroso no me gusta nada hay que dejarlo hay que dejarlo ay por qué Disculpa que te llame a esta hora, pero estaba pensando en ti Que tal mi amor Y la verdad es que muchas veces no sé Creo que te lo he dicho todo No sé cómo expresarte Hacerte ver Que te necesito Amorosamente Que tal mi amor Te necesito Amorosamente Constantemente Inmediatamente Esto es como los Reyes Magos Ahora estoy aquí un ratico fuera Y lo mismo llego y ha desaparecido una mancuerna o algo Bueno estamos aquí noche de investigación con el equipo completo Carlos, Axel y Sufi por aquí Y nos dirigimos a unos dólmenes super misteriosos de la Costa Brava Donde se reúne gente a hacer magia negra, rituales Debe ser un sitio muy energético Yo no lo conozco pero tengo muchas ganas de estar allí porque he oído hablar muchas cosas Y seguro que es una noche interesante Pues un sitio que habitualmente la gente hacía rituales Y también es un sitio bonito para mirarlo Que tiene todo esto Mucho misterio Hola buenas noches Ya hemos llegado al Normes Vamos a ver lo que es esto Lo que pasa es que hoy estábamos tú y yo en el gimnasio Y hay un hombre que me ha dicho Que aquí vienen a hacer magia negra Y a conectarse con fantasmas y movidas Y ya me ha dado mal rollo Te digo una cosa Si os calláis y estáis absolutamente en silencio No se oye nada Nada O sea, ni un grillo Cero Cero, parece ser que Carlos lo ha encontrado Justo esta mañana Justo esta mañana chicos En el gimnasio nos decían Que aquí venían a hacer magia negra A conectarse con los alienígenas Unas movidas muy raras, tío ¿Queréis que entremos dentro de los dólmenes? Hombre, la verdad que da cosa, eh Aquí hay una entrada ¿Vale? Que da muy mal rollo la verdad Porque está muy oscuro Vamos a entrar aquí Todo el equipo Venga, yo te sigo Pasa, pasa Amigo, pasa Cuidado aquí Me he dado la espalda aquí con esto, eh Cuidado Cuidado que tú eres altor ¿Puedes? 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 Cuidado Cuidado que tú eres altor esto son tumbas como ha dicho el carlos de guerreros y movidas pero escucha menos los asentados no hay nada es porque se capta la grabadora y luego nos leamos hace una pregunta pedro hay alguien aquí eres hombre o mujer manifiestan t al suelo al suelo al suelo al suelo te da miedo que respondan pero escúchame y que hacemos porque hacemos nos cagamos vivos pero la gracia está que respondan que te pasa carlos está dando mal rollo si no es falta de respeto porque no estamos contando a los cada nadie pero sí que es verdad que buscar que suceda algo es que fuera incluso en esta grabación que estoy haciendo el móvil aquí estará entrando el viento estará entrando el viento entrando el viento pero es raro porque es lo que tú dices en todos los bosques que hemos estado siempre se escucha algo está rayado todavía está rayado hay mucha mucha silencia y tú no 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 Se pudiera hacer una acampada aquí en Verano, y ahí ya te digo yo que más de uno seguramente se lo habrá hecho aquí en Verano. La tierra es bastante lisa, ¿verdad? Es milenario esto. Sí. Esto está puesto desde antes de Cristo, por lo menos. Cierto. Bueno, ¿por dónde se vuelve ahora? Por aquí recto. ¿Por aquí? Por aquí. Pero bueno. ¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, esto es una nueva sección aquí en el canal que quiero implantar, que van a ser los podcasts de Caris y el señor Galindo. Hola, buenas tardes a todos y vamos a dar unas charlas que no sé que el señor Caris nos quiere presentar. Ahí está. Bueno, yo he invitado al señor Galindo porque eres experto en muchas cosas. En todo, todo no, pero sé de todo. Pero ¿qué es lo que más se te da bien? Dormir. Qué bueno, ¿eh? Bueno, en el primer capítulo habíamos dicho, señor Galindo y yo, de hablar de misterio. ¿No? Sí, sí. O sea, la palabra misterio. ¿Tú qué piensas del misterio? ¿Qué crees? Bueno, el misterio es una imaginación del hombre. Lo que ha podido crear la vida también, la tecnología, todo, todo, todo tiene un misterio. Hombre, la vida no se ha hecho sola. Igual que dicen que hay vida en otro universo, ese es el misterio también. No sé si llegaremos a tener esa comunicación, pero bueno, la vida, todo tiene su misterio. Oiga, pero ¿tú crees que hay vida en otros planetas? Hombre, posiblemente, creo que o no es igual o semi-igual, pero podría ser, podría ser. ¿Pero el tema ovnis, crees? Sí. ¿Has tenido alguna experiencia? Pero que también se ha visto mucho en el YouTube cosas de los ovnis que... Eh, 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 hay dos que respeto porque... Escúchame, yo he visto con Axel, con Axel que tú lo conoces, yo he visto un ovni. De verdad, o sea... Hombre, yo... ¿Sabes lo que es un ovni? Claro, claro, claro. O sea, en el cielo. Ahora, que yo no he visto alienígenas, he visto un ovni. Claro, claro. Un alienígena, no, ovni. No, no, no. O sea, ¿entonces tú crees que sí que puede ser? No, 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 sí, 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 sí. Y bueno. Sí, 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 sí. No, no, no. Mucha gente, mucha gente ha tenido muchas cosas con los... Con cosas de esta. Hombre, hay... Eh, lo que esconden los militares, los que esconden todo, estos materiales... Es que no interesa nada, no sé, si llegaremos a tener una conexión bien. Porque han venido de diferentes naves diferentes. Sí, verdad. De toda la vida. Sí, sí. De toda la vida que se encontró eso. O sea, a lo mejor en la época de la espada había ovni. No, a ver, los ovnis dicen que se ven desde la época de Egipcio. A ver, a ver. Los aztecas, los mexicanos también. Y los mexicanos hacían dibujos en las paredes y hacían como ovnis. O sea, fíjate. O sea, si realmente existen, ¿cuánta tecnología tiene esta gente? No sé. O sea, pero que digo que va a avanzar que nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tecnología muy destructiva con las armas. Que a lo mejor ellos no lo tienen. O lo mismo el ser humano. O el hombre también. Pero el hombre es protegerse. Y al protegerse tanto, o sea, han creado armas muy... las bombas a balística. ¿Sabes? Que dañan mucho. Bueno... Pero yo creo que eso ya... La contaminación también, porque el planeta... Pero eso ya es el hombre. Sí, el hombre. O sea, el hombre... O sea, no es que haya alienígena y hombre... El hombre... El hombre... Todo, todo, todo. El animal también. Pero el hombre le gusta invadir. ¿Dónde va a ser lo que no es suyo? Eso, eso, eso. Escúchame. Quitando el tema de los ovnis y tal. Tú no has visto nunca nada. No has tenido una experiencia de nada. O sea, de ver, de ver. De momento, no. Vale. Vale. Volvemos al misterio. Porque la gente seguro que es que le flipa. Siempre que toco misterio en el canal, la peña lo flipa. ¿Tema? El más allá. ¿Qué piensas? Esto... Yo creo... Mi opinión es que cuando... Ya no sé si estás en este mundo. Ahí sabrás si existe el más allá o no. Porque eso está muy lejos del hombre. Descubrir si existe el más allá. Pero te hago una pregunta, señor Galindo. ¿Usted piensa que cuando falleces se acaba todo o tu cuerpo, tu alma va a otro lado? No lo sé. No lo sé. Hasta que no nos pase esto... Pero, por ejemplo, ¿tú no has tenido ninguna experiencia? ¿Has visto algo raro? ¿Sonido en casa? Yo que sé. ¿La puerta? ¿Bombillas que explotan? ¿Algo? ¿Nunca has tenido una experiencia rara? Hombre, de estas cosas sí. Pero siempre lo que dice el hombre. No sé. ¿Son fallos técnicos o...? O no sé. O sea, que puede haber explicación contra estas cosas. Sí, algunas sí. Pero más lejos no he ido. Y el tema de que, por ejemplo, en Cuarto Milenio dice que hay casas que se quedan encantadas porque ha fallecido una niña o un hombre ha matado a su mujer. ¿Tú crees que puede ser que haya energías? Yo creo que es la voluntad del hombre que da marfario cuando pasan estas estrategias tan fuertes en la vida de este mundo. Ya, pues, el hombre inventa, claro, inventa historias. Las cosas macabras que pasan en la vida. Es que tú eres muy, tú eres muy, porque yo he hablado contigo fuera de cámara, tú eres muy, cuando vas a sitios de estos, como todo muy macabro. Sí, de verdad. Pero tú... Bueno, hemos estado en sitios... Claro, claro. Cuenta, cuenta, cuenta. Hemos estado en sitios muy macabros con Caris. Y... Y con Axel. Y con Axel. Mucha vez. Y con un policía. Y con un policía. ¿Y el policía que se asustó? Pues sí, 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 sí. La verdad que yo y el señor Galindo hemos estado en sitios que no hemos visto... A ver, a ver, a ver. Hemos intentado tener conexión, pero nada. Pero eh... Porque también piensa la cosa del sitio que pudimos. Eh, estaba mal construido ya, ya estaba... Demasiado, macabro. Sí. Y... Bueno, había una leyenda también, ¿no? Había una leyenda también, ¿no? Había una leyenda también, ¿no? Había una leyenda, ¿no? Había una leyenda también, ¿no? Había una leyenda, ¿no? Había una leyenda, ¿no? Había una leyenda. No, no. No, eso sí. Tuvimos que hablar con el ayuntamiento. aquí llevamos una linterna buenos equipos y bueno íbamos a escoltar con un policía y también también el mismo el mismo tiempo que fuimos ahí están fumando a los dolmenes de la cristina cuenta 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 pero ahí notaste tu energía malas ahí no te gustó no nos gustó porque cambió cuando fuimos es verdad y eso sí que es verdad es verdad que tenemos que saber donde hayan tumbas y eso no molestas ni hacer de hecho no profanas de hecho tú dijiste una frase muy buena que dijiste no agitemos el mal es aparente te acuerdas porque tú decías que esas tumbas son milenarias eso y yo me acuerdo que tú dijiste a mí y al axel no agitéis el mal como en plan vámonos de aquí porque estamos faltando respeto aquí no se notaba se notaba sí sí tú no pasaste mal ahí con el respeto respeto a ver mucho respeto porque estábamos un tiempo casi llegando al verano y el aire cambió de verdad que está un aire caliente y mucha de la vida trae mucha tensión si no la verdad que sí oye y qué tiene decir señor galindo ya para acabar el tema del misterio temas psicofonías a ver hay que tener un buen equipo porque sabe lo que dicen que cuando pegas un grito fuerte en altas montañas y sabio esa voz hace onda expansiva va viajando a se queda por el tiempo se mueve y a lo mejor es curioso porque se cantan por eso que es una mezcla de goces pero no sé se han descubierto cosas que pero que se da el mal también eso pero pero tú no crees entonces que puede ser cosa te pone un ejemplo rápido señor galindo tú crees que puede ser un fallecido familiar tuyo que quiera contactar contigo eso no lo crees no yo creo que es una dimensión una dimensión para la nuestra que nosotros somos nosotros y otros hay otros pero nuestros esto es una dimensión por ejemplo es que esto esto es una cosa que mucha gente me dice que hay hay varias dimensiones como un multiverso multiverso para la verdad pero escúchame pero tú crees que hay que por ejemplo hay otro señor galindo y otro caris en otra dimensión como como tendrán otros nombres pero otro idioma pero yo creo o sea existe y creo te digo una cosa tú sabes quién es el escritor jj benítez es lo mismo es lo mismo es lo mismo lo del tirado de las bermudas que pasa aquí que pasaba por ahí que no acababa volvía de un cambio un cambio de claro como que iba a otra dimensión claro como vuelve el avión y aterrizar solo sí sí no no verdad verdad sí sí la verdad que la verdad que sí oye pues nada chicos quería mostrar esta primera toma de contacto así rollo podcast un poco de misterio para presentarme a mí ya me conocéis pero al señor galindo no y nada darle un buen like y compartirlo y compartirlo porque esto es sano y no hacemos daño a nadie muchas gracias señor bien que lo escuche es para todas las edades de valencia estamos de puta madre papá 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 escucha 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 lo más duro 5 ponemos la radio mejor a ver el make it feels all right ponemos la radio de la puta estuda muy mal rollo tío eh joder pinta chaval tú vámonos tío que a mí estas cosas no me mola eso no te preocupes hombre es un tío que está ahí paseando por el monte está tranquilo déjales no hace daño a nadie pero cómo va a estar paseando así tío no dejamos pasar no 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 tú eres muy mal pensado que siempre piensas mal de las personas no no le habrá no le habrá estoy en serio de verdad me da muy mal rollo tío que hay suerte que he encontrado aquí dos los jóvenes me tenéis que hacer un favor no tengo vehículo así me podéis finanzar un coche con un banco vosotros que sois de dinero si vinéis a mi casa os invito un plato de callos veo que estáis escuchando buena música a mí me gusta la discoteca en los 80 y 90 ahí triunfaba me gustaba bailar mucho bailaba compro la leche en el osito más barato aunque esté lejos pero voy caminando y me entretengo yo iba a todos los lincones del mundo con mi caballo amigo se me murió y también me lo has hecho comer de mcdonald también me gusta leer muchas cosas pero me gustaría hacerla con vosotros que veo que soy buena gente oye espera que tu amigo está quedado dormido amigo no te vas corriendo que no te lo he contado todo por favor no te vas corriendo que no soy un pesado yo te quiero explicar mi vida que tu amigo se ha quedado dormido que te quiero explicar cómo estás en las separadías de mi madre para que tú aprendas tienes que no te lo he contado que te vas a caer oye escucha 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 los garbanzos todo te quiero contar cómo es como he TODO esto es música tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilla! Chicos, chicas, pues esta noche nos espera un directo maravilloso, porque tenemos un programa genial. Ya lo sabéis que esta noche vamos a repasar toda la saga de Pesadilla en el Maestreet, desde la primera hasta la última. Y esto va a ser una maravilla, o sea que no os lo podéis perder. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Te pareces mucho a Freddy Krueger, pero muy mal. No te vas a escapar de Hacienda de España. ¿Qué pasa, cabronazo, que te has quedado dormido en pleno directo, tío? Tiene una pesadilla. Con Freddy Krueger, ¿no? Aprovechando el tema de esta noche. Era una especie de Freddy Krueger, pero estaba muy reventado, muy mal, o sea, me he dormido en directo. Ha sido un sueño. Aunque te vayas a Andorra, no escaparás de Hacienda de España. No, no. Soy Alfredo Krueger, trabajaba en Hacienda y que había quemado de tanto trabajar horas estas. Y ahora me dedico a perseguir youtuberos. Me vine a Andorra porque aquí pagamos menos. Para que no se escapen de Hacienda de España. ¡Pagarás como todos! Yo no sé si me comí un durum de esos camis cremer de estos y me ha sentado fatal en la barriga. Yo no sé si estoy viendo aquí. Es una pesadilla. Suerte que estoy en mi bañera de Andorra. Los que no pagan impuestos en España me parezco sin sueños. Y me los cobro en vida. Tienes que ser un buen contribuyente. ¡No escaparás de mí! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No eres un buen contribuyente! Cada vez sois más youtubers que os escondéis en Andorra. Y por lo tanto no doy abasto. Pero tengo un aliado. ¡Tengo un aliado! Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? ¡Pagarás como todos los que te vienen desde España! Me lo he pasado muy bien. ¿Cuántas horas he mostrado? Un montón. ¡No escaparás de mí! ¡No escaparás! ¡Unica de la muda! ¡Montado! ¿Cansa esto? ¡Cansa, eh! Que diga que haces vídeos no cansa. Sí, dile a la gente. Ahora entiendo a los actores que acaban. ¡Ahí, díselo, díselo, díselo! Bueno. Dile que se suscriban y que le den un like. ¡Eh! Un like, eh. Quiero amigos, youtuberos. ¿Cómo se ha trabado por la nariz? Sí, eso digo sí. Yo no sé. Bueno, para bocear, ya lo saben. ¿Para bocear? Para nadar por debajo del agua. Pero no estás nadando en la bañera. Ya, pero me he bajado y me guaba ahí las nariz. ¿Y suscribiros? Y suscribiros, ¿eh? Y compartid, como queráis. Ahí está, esa buena. Pues ya está, ¿no? Ya está. El hotel está allí. ¿Qué? Sienta por aquí, ¿no? ¿Qué? La puerta estaba abierta. Sí. No me digas que no acojona esto, chaval. Acojona bastante. Y no hemos entrado. O sea, me da más miedo esto que Cambusquech. No hemos entrado todavía. La estructura está bien, ¿no? Esto es una piscina, ¿no? O era una piscina. Mal rollo. O sea, mucho peor que Cambusquech. O sea, enfoca tío. Mira. Son cinco plantas de hotel. Y ahí abajo hay otro edificio, ¿eh? Escúchame una cosa. O sea, voy a decir una cosa, amigo. Grábame. Aunque luego me te vas a poner un pitío. No voy a decir nombres, pero gente muerta. Lo que me flipa es que esto, en teoría, se abandonó en el 2000. ¿En el 2000? Sí. ¿Sí? Claro, a mí me flipa que en 20 años esté tan deteriorado todo, tío. Ahí hay todavía edificio y arriba hay más. Sí. Y te digo una cosa. Yo no sé si es por la cámara, pero hace una noche rara y todo. Es como si estuviera escuchando a Honda. Yo no he oído gente antes. No, no, no. A ver, te digo una cosa. Sufi, el otro día cuando vinimos con Axel, ¿verdad, Axel? Carlos, la puerta estaba cerrada con candado. Estaba cerrada con candado y ahora está abierta. Y qué cosa es la idea, que venimos a grabar hoy. Está abierta de par en par. Sí. Chicos, chicos, una cosa. Ahora fue la broma. Una vez entremos, en Aníbal y tal, dice que hay sitios que te puedes ir para abajo. Mirad el suelo primero, ¿eh? No, no se corre. No, no. No se vea. Hay un ambiente muy raro aquí, ¿eh? Sí, no, no, no. ¿Cómo sabes? Como condensado. Sí. Hasta el olor. Está muy cargado esto. Total. Está muy cargado. Total. Mira, 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 mira. Mira la estatua esta. ¿Eh, primo? Mira, mira. Las casas. Me he puesto todas las cabezas juntas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque igual no nos da tiempo ni a verlo entero, ¿eh? Bueno, bueno, mira esa pared. Cuidado. Aquí está el hueco del ascensor, ¿eh? Esto es una habitación, ¿eh? Ahí hay cama, ahí hay todo, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué son habitaciones? ¿Me he dado el auto? ¿Me he dado el auto? ¿Me he dado el auto? A ver, a escuchar por qué. ¿Qué? Sí. Mira, 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 mira. ¿Qué me parece? Escucha gente. Igual. Hay gente viviendo aquí, ¿eh? Mira, mira. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Eh? Bueno. Sinceramente luego de poder irme. Te pueda aparecer cualquiera. Cuidado aquí, ¿eh? Que no hay barandillas en ningún lado, ¿eh? Uf, es que mira, es que mira este pasillo, ¿eh? Es que mira este pasillo, ¿eh? Qué mal rollo da, ¿eh? Madre mía. Primamente. Sí, estos son todo habitaciones. Es de emergencia, ¿eh? Nada, esto no se abre. Tal como hemos pasado por aquí. Me sacas fuera y me dices que te dibujo en plano y no se abría. Porque hemos subido por un lado, hemos ido a otro sitio, hemos subido a otras escaleras. Ahora los accesos son confusos. Mira, estas escaleras, ¿eh? Esto es como un copo de telecroche en algún edificio. Vamos a seguir para aquí. Nada, esto se lo han atrancado. Oye. ¡Buah! No han dejado ni cable, ¿eh? ¿Hombre? Ya. No han llevado. Bueno, aquí hace poco se murió una chica, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Real, ¿eh? Por eso os digo, tened cuidado porque se cayó por el hueco para abajo, ¿eh? No sabes ni por dónde pasó. Son todos recovecos. Escúchame, te digo una cosa. Te suben aquí arriba y te dicen, corre para salir a buscar la salida y no sabes por dónde vas. Un cojón. No la encuentras. Es laberíntico todo, ¿eh? Está muy mal hecho este, ¿eh? No, no es que está mal hecho. Están ruinas y... Y cada principio de la subunción. Estamos en prima de la rica de la secundación. Vamos a recorrer esto. Esto es todo igual, son habitaciones, habitaciones, habitaciones. Tío, que veo que hay una serie de estadios agarras. Y no me he visto, ¿no? Eh, eh. ¿Has dicho tu algo? No, yo, yo, yo. Que he escuchado el ruido detrás mí me asustado, digo, eh. Y esto es lo que me llama la atención. ¿Dónde sube esto? Yo no lo sé. Un sitio muy grande, tío. Muy grande, muy impresionante. Impresionante, porque si te das la vuelta y enfocas al pasillo, por donde hemos venido, es que no se ve nada. No, no. No se ve nada. ¿Tú, Sufi, qué dice? Imposible de descifrar cómo está. Es un laberinto esto, ¿eh? Sí, sí. He escuchado gente hablando. He escuchado gente, ¿no? De acuerdo, no se hubiera aquí un poco de la... Pues nada, estamos aquí en la terraza del panorama, pero para subir. Mira, está aquí el colega que... ¿Eh, Sufi? Tiene esta presión en la cabeza, ¿tiene mal rollo, malestar? No, no, la verdad es que ahora... Hay una... A ti te suele pasar cuando vas a sitios de este, ¿eh? Sí, tienes un poco de sensibilidad, ¿eh? Sí, sí, como que el mal rollo no te mola, ¿eh? Tú, Carlos. Hombre, este hotel... Sí, tío. Hablan que pasan cosas en este hotel. Hoy he entrado y de momento no he visto nada, pero dicen que se ven cosas. Ruidos y voces se escuchan. Cuidado aquí, ¿eh? Sí, me va a la pared, ¿eh? Cuidado aquí, que aquí tenéis una caída que no se ve ni el fondo. O sea... Joder, no es que te matas. No, no, no. Dale, cuidado. Id por la pared, ¿eh? Por favor. No, no, no. No, no, no. Y encima que es que hay escalones que están rotos. Aquí te pegas un traspíes y acabas mal, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? La tirada. ¿Oye? ¿Habéis tirado algo? No te lo juro que no. Ahora me he tirado la piedra. No, ahora en este que no me lo esperaba y se me puso la tienda ahí, ¿eh? O sea, el caso es que estábamos bajando las escaleras y alguien nos ha tirado piedras, tío. No hay nadie, ¿no? Vale, ¿por dónde seguimos ahora? ¿Por aquí? ¿Palante? ¿Seguimos por ahí? ¿Tenemos que ir hacia la derecha? Sí. Parece como una broma. Como que alguien nos estaba gastando una broma, ¿no? Sí, sin duda. Yo te digo que yo me he pegado a la pared y yo te digo que mi primo no ha tirado ni una piedra. No, es que... Y el saco solo, ¿eh? Es que, escucha, justo en ese momento no estaba grabando. ¿No está grabado? No, en ese momento no estaba grabando. He oído la piedra y Sufi y yo nos hemos mirado y nos hemos quedado como, hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Verdad? Y en ese momento han tirado otra piedra. Ah, sí. A ver, estas escaleras yo... Es que son diferentes escaleras a las que hemos subido. Son otras distintas. Es un laberinto, pero aquí me parece que no estamos yendo como a un sótano, ¿eh? No, 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 no. Ah, de aquí a acá. Y sí, las escaleras. Pero a ver, pero si estábamos ya en la planta baja, ¿cómo hay más escaleras para abajo? ¿Para qué pago y esto, tío? ¿Hay algo? No. Estos son cocinas o algo. Esto es un sótano, ¿eh? Sí, de manera segura. Vaya tela con el ruido ese, ¿eh? Sí. ¿Por aquí se va el otro edificio? Claro, está conectado. Vaya, aquí unas... Uf, otras escaleras rarísimas. ¡Eh! Se mueve algo ahí. Os juro que he visto algo moverse, tío. Os lo prometo. Por aquí. Mira, 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 mira. Era un gato. Joder, muy de película. Muy de película de terror, ¿eh, tío? Puta, tío. Te he dicho que había visto... Qué cabrón, si no tengo la culpa yo. Yo he visto algo moverse raro, tío. ¿Aquí qué hay? Guau, aquí hay un agujero que te cagas. Pues este será el famoso agujero, eso que hay que tener cuidado. Este será el agujero, ¿no? Es que el mío os asoméis. Dame la luz, dame la luz. Dame la luz. ¿La has escuchado? No. No es... Joder. ¿Por qué se escuchan cosas cada vez que dejo de grabar? ¿Qué se ha escuchado? Un ruido que te cagas. Un ruido que te cagas. Me habéis asustado. ¿Pero qué se ha oído? Bueno, que te cagas un estruendo. ¿Pero un estruendo como qué? Como que golpe que ha rebotado algo contra el suelo. Yo creo que es el gato. No, no, no. No se ha oído fuera, ¿eh? ¿Y qué has sido tú? Espérate, que es que este edificio tiene otro piso. Claro. Yo no me fiaría a subir si está apuntalado ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí que lo he oído. ¿Qué ha sido eso? ¿Carlos, has ido tú? No. ¿Tú has oído, Sufi? Sí. O sea, se ha oído un golpe que te cagas. Me ha quedado en la lupa. Oye, ese último ha sido un golpetazo terrible, ¿eh? Sí, dice que ha sido el gato, el tío. Bueno, pues hola, amiguetes del misterio. Vamos a hacer aquí el top de cositas raras que hemos visto. A ver, el clip más importante lo vimos en directo. Fue esa especie de psicofonía que veremos al final porque es impresionante. Pero bueno, yo he sacado por aquí un par de cositas más. Después de, no sé, ocho horas de estar revisando el material y analizándolo un poquito. Me hubiera gustado tener más tiempo. Pero bueno, yo creo que está bien, ocho horas. Bueno, quiero decir, lo primero, viendo todo el bruto, que obviamente la gente del canal no va a ver todo el bruto, ni ha visto todo el bruto. Sí que quiero decir que si alguien tiene alguna duda de que esto está preparado, de que esto estuviera de alguna forma ficcionado para dar un poquito de intensidad a la situación, personalmente, tengo que decir que no, porque he visto el bruto entero, es casi una hora de grabación, de vídeo y de sonido. Y la naturalidad que yo he visto es impresionante. Además que las caras de aquí, de los personajes participantes, dejan muy poco margen a que esto pudiera estar de alguna forma manipulado, consciente o inconscientemente. Yo creo que no, ¿eh? Dicho esto, lo que yo he encontrado aquí, pues gana un poquito más de fuerza, gana un poquito más de credibilidad. Sinceramente, esto es un juicio personal y entiendo que podéis seguir pensando, quien piense que esto está manipulado va a seguir pensándolo, ¿no? Pero bueno, la gente que conoce a Pijama Night y que me conoce a mí, pues a lo mejor esto le puede dar un poquito más de confianza en el asunto. Bueno, lo primero, he revisado por un lado, por separado imagen, por separado sonido. En imagen no he encontrado gran cosa, he buscado, pues si hubiera gente, porque durante todo el vídeo, durante todo el bruto, constantemente estáis diciendo que oís gente, que parece que hay gente. Hay momentos donde os caen unas piedrecitas y tal, no lo estabais grabando, pero toda la gente que estáis allí, de una forma muy natural, insisto en esto, decís, oye, ¿habéis oído hay gente? Parece que hay gente, tal y cual. Entonces he revisado el vídeo concienzudamente, he subido luces, he contrastado para ver si se veían siluetas, y no he visto a nadie, ¿vale? Ojo, insisto, no buscando fantasmas, buscando personas físicas, y no lo he visto. Pero en vídeo he encontrado aquí una cosita. Es esto de aquí, que acabáis de ver aquí. No sé si alguien lo ha visto. Bueno, aquí tenemos un pequeño artefacto, si os fijáis en la parte central de este agujero en la pared, hay un pequeño artefacto que pasa de derecha a izquierda, y de arriba a abajo, ¿vale? Eso se ve en dos frames. La habitación que se ve a través del agujero es una habitación que hay detrás, y es una habitación, es una habitación, ¿vale? Quiero decir, no es el exterior, no es la noche, es la oscuridad, pero sí que es una habitación que tiene las paredes rotas también, y se puede ver el exterior. Bueno, este artefacto se ve iluminado sólo cuando se asoma a este hueco, por lo que entendemos que la luz de la propia cámara o móvil que está grabando es la que lo ilumina. Podemos determinar que está detrás, es decir, que está en esa otra habitación, no es algo que pasa delante de la cámara, es algo que está allí, y la distancia es aproximada entre 2 y 4 metros, ¿vale? Por la distancia que a lo largo del vídeo se ve, ¿no? Se ve la habitación más claramente. La distancia es de 2 a 4 metros. Por el tamaño que tiene esa mancha, podría ser un objeto de unos 15-20 centímetros por unos 8 o 10 de alto, teniendo en cuenta que esté en la habitación de al lado. Si estuviera más lejos, porque hay un hueco en la pared y se ve el exterior, no lo alumbraría esta luz, ¿vale? Es una luz que no es tan potente, no alumbraría tan lejos. Por eso hemos determinado que esa es la distancia. Podría pasar también que fuera un objeto más pequeño, pero al pasar se genera ese barrido, ¿no? Al pasar muy rápido se genera un barrido. No obstante, eso sólo funciona en el eje horizontal, es decir, en el eje en el que se mueve, hacia dónde se mueve, pero no en vertical, es decir, la altura del objeto, esa altura, no puede ser modificada por la velocidad, entonces son unos 8 o 10 centímetros igualmente. Podría ser una pelotita, para que me entendáis, que al pasar rápido parece más alargada, pero no parece más alta. Eso de ahí, o es un pajarito, o es, pues eso, un animalillo. Una piedra, ¿no? Porque hubiéramos oído el golpe, pero de un pajarito, pues hubiéramos oído las alas. No lo sé, ¿vale? Pero que es algo que está ahí, no está fijo, no es una mancha fija en la cámara, es algo que se mueve y es algo que está detrás de esta pared. Ahora vamos un poco con el tema del sonido. Durante todo el vídeo, lo que habéis visto y lo que no habéis visto, porque sólo están los brutos, todo el rato se hace atención a que parece que hay gente allí. Es verdad que vive gente muy cerca de este hotel, no es un hotel que esté abandonado, es un hotel, o sea, está abandonado pero que no está perdido en la montaña, es un hotel donde hay gente, vive cerca, hay unas calles y tal, durante el vídeo se llegan a escuchar motos que pasan, ¿vale? Entonces, si fuera un voces, digamos, una conversación, pues podríamos determinar que es una conversación en la calle o en una casa con la ventana abierta que esté cerquita. Yo voces no he escuchado en el vídeo, yo no las he escuchado, los presentes las habéis escuchado durante la investigación, pero lo que sí he escuchado son otro tipo de sonidos y aquí hay uno clarísimo, ¿vale? Aquí hay un golpe, durante todo el vídeo estáis diciendo, parece que han tirado una piedra, piedras por aquí, parece que hay gente, etc. Yo tengo la teoría de que sí que había gente, a lo mejor no dentro del hotel, pero sí desde fuera y a lo mejor estaban tirando piedras dentro porque os vieron entrar y querían hacer un poco la gracia. Este clip es súper claro, no ha hecho falta investigar nada. Yo no me fiaría a subir si está a puntalabia, ¿eh? Ese ruido es de una piedra que ha caído y ha rebotado como si hubiera caído o por el hueco del ascensor, o sea, ha caído a plomo, no ha caído por unas escaleras, no ha venido rodando por el pasillo, ha caído a plomo. ¡Pum! Lo vamos a volver a escuchar porque se oye el primer golpe y el rebote. Ahora sí, ahora sí que lo he oído. Además, es súper evidente, ¿eh? Es evidente que está cerca de donde estás grabando. Ahora, se ve todo en el clip, ¿eh? No me estoy inventando nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Carlos, has sido tú? No. ¿Tú has oído, Sufi? Sí. O sea, se ha oído un golpe que te cagas. Entonces, ¿es un golpe real? ¿Hay ahí? ¿Han tirado algo? ¿O sea que ha ido algo? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado durante toda la grabación, mi idea es esa. Que hay gente alrededor del hotel que os han visto entrar y que os han tirado cuatro o cinco piedras para molestaros. Por eso, varias veces habéis oído entrar piedras y golpes. Puede ser, ¿eh? Porque por la ventana lo han colado o por el... no lo sé. No creo que estuvieran dentro del edificio porque hubiéramos oído, hubiéramos oído pasos en el piso de arriba, arrastrar el polvillo porque el suelo está hecho una mierda. Hubiéramos visto en algún momento una luz de una linterna, no sé. Y no ha pasado nada de eso, ¿no? Entonces, mi idea es eso, que hay gente fuera, en el exterior, molestando. El siguiente clip corresponde a una de las grabaciones de sonido que hicisteis con la grabadora del móvil. Hay dos. Una de ellas sí que está también grabada en vídeo con otro dispositivo, pero hay otra que solo hicisteis la grabación de sonido y no hay vídeo. Y en esa es donde he encontrado algo un poquito... bueno, no lo he encontrado, ¿eh? Ya en directo lo encontrasteis porque reaccionáis en el momento de la grabación. Vamos a escucharlo. ¡Manifiéstate! ¡Manifiestante! ¿Al suelo? Se escucha una piedra. ¡Manifiestante! ¿Al suelo? Se escucha... A lo mejor no lo escucháis, es un sonido súper grave, súper grave, pero que no lo escuchéis no es un problema, porque gracias al maravilloso poder de las ondas de sonido lo podéis ver. Es esto de aquí. ¿Vale? Es esto de aquí. Además, veis los picos de luz verde que suben aquí. Entonces, podéis identificar el sonido. Vale. ¿Qué podemos concluir de esta grabación? Que sí que hay un sonido ahí, hay un golpe. Y que es un golpe muy localizado en un lateral. De donde estaba el móvil apoyado, solo se graba en uno de los dos canales. En el canal de la derecha. Si os fijáis, en los picos de luz, aquí a la izquierda, por ejemplo, solo en el de la derecha es donde sube tanto el volumen. ¿Vale? O si hubiera sido un sonido cerca del teléfono, o si hubiera sido un soplido sin querer, con la voz, o un ruido que haga alguien que está cerca del móvil, hubiera sido captado por ambos canales. A lo mejor, un poquito más por un lado que por otro, pero por ambos canales. Cuando un sonido es tan clavado en uno de los dos canales es porque está lejos y porque está muy perpendicular al teléfono, ¿no? Como muy claro desde donde viene. Entonces, que ahí hay un sonido, sí, ahí hay un golpe. Sí, eso es, es real, ¿vale? No es una voz, no es pasos, es un impacto, otro impacto. Porque además en realidad han tirado una piedra, ¿no? Se oye como Caris lo dice, lo tiene clarísimo. El hecho de que pase justo después de que se diga, manifiéstate, pues hombre, nos puede dar un poco el gusanillo de nos han respondido. Pero claro, pensemos que cuando hacemos una grabación de este estilo, siempre estamos pidiendo que se manifieste, hay alguien aquí, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier sonido captado durante toda la grabación hubiéramos interpretado que es una respuesta. Yo más bien no creo que sea una respuesta directa a esta pregunta. Sí que creo que ha sido casualidad después de esta pregunta, pero que hay un golpe, sí, eso está ahí, eso está ahí. Y por último, vamos a lo más impactante, ¿vale? No ha hecho falta limpiarlo, no ha hecho falta aislarlo, no ha hecho falta nada. Lo traigo por dar mi opinión al respecto. Lo vemos y hablamos. No sé qué decir, de verdad que esto durante el directo ya lo escuché en la tele y se identificó perfectamente. No hizo falta repetirlo. Es toda esta onda de aquí. O sea, es una onda fuerte, es una onda presente. Es una onda grave y es una onda que... A ver, no puede ser de una voz lejana. ¿Qué es una voz? Es casi 100%. O sea, no puedo negar que parece una voz. Como digo, no es que sea cercana. Es que está dentro del micrófono. La persona que lleva la cámara en este momento creo que es Axel y no corresponde la voz. Está en ambos canales. Un poquito más en el derecho, tal y cual, pero bueno, está de tal forma que la única forma de que esto se haya grabado en la cámara es que alguien haya susurrado al lado del micrófono. O sea, metiéndose el micrófono dentro de la boca y diciendo ahí lo que fuera, ¿vale? No sé, no se me ocurre ninguna excusa. No se me ocurre una excusa. Porque está dentro. Además, tiene unas características muy clásicas de estas psicofonías. Es una voz cálida, es una voz pausada. No es una frase ni una forma de hablar natural. No es algo que tú le dirías a alguien mientras estás grabando en un sitio así, ¿no? Tú podrías decirle apártate porque está molestándote o algo así, ¿no? O quita, calla, pero no, y te la traigo. Con esa cadencia, con esa tranquilidad, me parece espectacular. Me parece espectacular. Y no sé qué más decir. Bueno, sí, después de esto hay una, lo que se identificó en principio con una voz de chica. Que está aquí. Es verdad que tiene cierto eco. Hay cierta presencia física. Yo aquí no descarto que sea, pero claro, al lado de esta, no tiene las mismas condiciones, no tiene las mismas características. No es una, no es la continuación de esta voz. Es otra cosa. Yo sospecho que es el roce de la chaqueta. Sospecho que es el roce de la chaqueta porque es así como muy agudo, es como telilla así un poco plasticosa. Es lo que creo que es. Porque insisto, esta de aquí tiene unas características muy concretas, muy buenas. No ha hecho falta. Lo que estáis oyendo no está limpio casi, ¿eh? No he tocado casi nada. Es maravillosa. Es espectacular. Conclusiones. Yo creo que aquí os habéis marcado una prueba espectacular, de verdad. Que esto con un análisis más profesional seguramente se pueda rescatar algo más de la calidad del sonido. Y ya personalmente, habiendo visto todo el bruto, habiendo analizado todo esto durante muchas horas, lo importante, lo potente que es esto, este y te lo traigo, o y te la traigo, me parece que aquí no hay sitio para... Es una piedrecita que ha tirado a mi amigo, es una voz de las personas que están investigando por otro piso. No, 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 no. Aquí no hay debate. Esto es espectacular. Es que no me salen las palabras, porque de verdad, esto es espectacular. Ya sabéis que yo soy muy crítico y aquí no sé qué, no sé cómo meterle caña, cómo buscar la vuelta, no sé encontrar la trampa. Sobre todo viendo cómo todo el rato estáis con tensión, sabiendo que pasa algo. A vuestros compañeros sienten presión en la cabeza, no se encuentran bien. También todo el rato escucháis voces, escucháis... Hay algo, hay algo y aquí se os ha colado, aquí ha colado. Lo que me fastidia es que esto pasa muy pronto a lo largo de toda la investigación, es casi al principio, y no volvamos a tener otra de estas. Porque si hubiéramos encontrado otra de estas con una voz parecida, hubiera sido espectacular. Ahora tengo ganas de ir a investigar también a ese sitio. Ya veremos si algún día. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.